Les comparto este comunicado que se publicó en conjunto entre el Centro de Documentación Zapatista de acá de España y también desde el colectivo y retiembre del colectivo en el que estamos nosotros sobre las agresiones que denunció el EZLN que ocurrieron en el caracol número 9. El comunicado está en la página del EZLN y esto es lo que se publicó y se entregó también en la embajada al delincuente Quirino Ordaz Coppel. Desde Madrid, solidaridad con las comunidades zapatistas, carta enviada por Irretiembre y el Centro de Documentación Zapatista al Embajador de México en España, más bien tras los ataques y amenazas a bases de apoyos zapatistas del poblado 6 de octubre, caracol 9, Jerusalén. Este es el documento. Excelentísimo señor embajador de México en España, Quirino Ordaz Coppel, Madrid a 17 de octubre de 2024. Señor embajador, nuevamente nos dirigimos a usted para que por su medio haga llegar al gobierno de su país nuestra más enérgica protesta por las acciones que se vienen llevando a cabo en Chiapas y que ponen en riesgo las pertenencias, la vida, la seguridad y la integridad personal de la gente, bases de apoyos zapatistas que habitan en la comunidad 6 de octubre en el municipio oficial de Ocozingo. No ha pasado casi ni 15 días desde que Lady Repsamen tomó posesión de su cargo como nueva presidenta del país y ya se han vuelto a producir agresiones por parte de personas armadas a una comunidad zapatista intentando apropiarse de un territorio que no les pertenece. La continuidad de las agresiones a las bases de apoyo zapatista tiene su correlación en la continuidad de la política de la señora Sheinbaum en relación con el gobierno anterior, ignorar sistemáticamente el derecho de los habitantes de su país a vivir en paz, así como las numerosas denuncias realizadas sobre este particular desde el 5 de septiembre y como bien han documentado organizaciones de derechos humanos, las diferentes autoridades del Estado mexicano son conocedoras de la situación de la comunidad de 6 de octubre sin que hasta el momento se hayan tomado medidas para atender esta situación, lo cual no es de extrañar si se tiene en cuenta que los agresores dicen contar con el beneplácito de las autoridades municipales de Ocozingo y del gobierno del Estado de Chiapas, Partido Verde y la secta, respectivamente. Es urgente que se realicen las acciones necesarias para garantizar la vida, la integridad y la seguridad personal de los habitantes del 6 de octubre, que se investigue e identifique a las personas responsables y que se desarticulen y desarmen al grupo o grupos que operan en la zona, tanto si están vinculados al narcotráfico como si no lo están. Atentamente, pues el centro de documentación sobre zapatismo y retiembla espacio de apoyo al Congreso Nacional Indígena de México y al EZLN desde Madrid. Yo creo que el día de mañana en la transmisión vamos a hablar de esto, sobre estas agresiones a los zapatistas y pues bueno, por lo pronto ahí está el comunicado que ya fue recibido por la Embajada de México en España por el delincuente Quirino Ordaz Coppel, un delincuente ligado al cártel de Sinaloa, al que también está ligado el gobierno de López y eso pues creo que todos lo sabemos. ¡Gracias!